Miren, Pronósticos para la Asistencia Pública lanzó PronoSport, una nueva forma de apostar en los deportes. Véanla. ¡Tras, tres! Con el fin de competir con las casas de apuestas online que están surgiendo en México, Pronósticos para la Asistencia Pública lanzó PronoSports, nuevo concurso semanal donde los participantes podrán apostar desde $10 hasta $2,000 en deportes como fútbol, básquetbol, fútbol americano y béisbol, tanto de las ligas de México como de Estados Unidos. Van a apostar a resultados, van a apostar al primer tiempo de los fútbol, de cómo van los resultados, y eso es una nueva innovación en Pronósticos, eso lo vamos a hacer. Con PronoSports se esperan recaudar entre $500 y $600 millones de pesos anuales para apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad. La meta este año es que los ingresos de Pronósticos para la Asistencia Pública, que en 2018 fueron de $8,500 millones de pesos, se eleven entre 7 y 10%. El año pasado pagamos más de $1,200 millones de pesos de IEPS y entregamos $500 millones de pesos enteros, y que van a la Secretaría de Hacienda, Tesorería, y de ahí van a los programas sociales del Gobierno de la República. Eso es lo que queremos, que tenga más recursos el Gobierno de la República. En el lanzamiento de PronoSports estuvieron presentes como embajadores para la Asistencia Pública el luchador profesional Alberto del Río, el primer jugador mexicano de básquetbol que llegó a la NBA Horacio Llamas, el jugador del equipo de béisbol de los Diablos Rojos de México Iván Terrazas, el coach de fútbol americano Rodolfo García, y el director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento Héctor García. Para Imagen, esto me es. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.